Música LUCAMAS Aparece en Londres el cadáver de una mujer El análisis de ADN da resultados Pero la sospechosa ha muerto semanas antes que la víctima ¿Cómo es posible? Cuando los investigadores llevaron al laboratorio las muestras de ADN Encontradas en la taza de té Se encontraron con la primera sorpresa Pertenecía a una mujer ¿Cómo explicarían los casos de asesinatos Donde una mujer es la autora del crimen? Con una escena marcada por una violencia extrema Pasaron los meses y el caso nunca se cerró Jamás lograron identificar a esa mujer Que había rompido la casa de esta anciana Para acabar estrangulándola Durante la investigación Y teniendo en cuenta Que el ADN se había encontrado en una taza de té Se pensó Que debía ser una persona conocida Lo cierto es Que el caso podría pasar a la lista de homicidios Sin resolver Si no fuera Porque pasados ocho años del asesinato El ADN de esa mujer sin rostro Volvía a aparecer En otra escena El 21 de marzo del 2001 La policía de la ciudad De Freiburg Recibió una llamada Un vecino había oído gritos En el segundo piso Cuando la policía Entra en el apartamento Se encuentran con una escena similar A la ocurrida En el año 1993 En este caso Se trata de un hombre De 61 años de edad Muerto de forma violenta Con visibles golpes Por todo el cuerpo Tras el análisis de las muestras Dan con una pista Encuentran ADN En el interior de un cajón De la cocina Las muestras Se llevan al laboratorio Y con los resultados Saltan Las alarmas En el país Coinciden con el ADN Encontrado En el asesinato Sin resolver Del año 1993 Ahora Ya no se trata De un caso Aislado La policía alemana Tiene un asesino En serio Dos casos En dos localidades Distintas En un espacio De ocho años Sin móvil Aparente Pero con víctimas De similar edad El hallazgo Reabre el caso Y se forma Un equipo especial De investigación Para encontrar A la asesina La mujer sin rostro Que ha perpetrado Dos asesinatos Sin resolver Los primeros meses Se realiza La búsqueda De la mujer Sin ningún éxito Hasta el mes de octubre Del mismo año Este mes Se produce un robo En una zona Boscosa Cerca Del Keroistain Un robo Donde una mujer Es golpeada Por detrás Los investigadores Acuden al lugar De los hechos Y encuentran Una jeringa Con restos De heroína La jeringa Es analizada Y el resultado Se encuentra El ADN De la mujer Sin rostro Llegados A este punto La policía Tiene un perfil Cada vez más extraño Una mujer Dos asesinatos Y un robo Los tres actos Delictivos En tres localidades Diferentes De Alemania Y posiblemente Adicta A la heroína El perfil Una vez encontrada La jeringa Podría ser más que lógico Si es un adicta Quizás con problemas mentales La mujer Ha atacado Indistintamente En diferentes momentos Y lugares Y los ha escogido Al azar Lo que ocurrió A partir de entonces Dejó atónitos Al equipo especial De expertos Que seguían El rastro De la mujer Nadie daba crédito Ni encontraba Una explicación lógica A que el ADN Apareciera En hasta Cuarenta escenas Del crimen De casos diferentes El mismo mes De octubre Y tras encontrar La jeringa Los investigadores Dan con una muestra Del ADN En los restos De una galleta En el interior De un coche robado En Budden Alemania Tres años Más tarde En el 2004 Se produce Un robo De joyas En las cercanías Se encuentra Una pistola De juguete Con los restos Del ADN De la mujer Más extraño aún Porque el robo Se realiza En Francia Un año después El 6 de mayo Del 2005 La policía Encuentra el ADN En una pistola Robada El 3 de octubre Del 2006 Se produce Un robo En una casa Los ladrones Entraron Rompiendo Una ventana Una piedra En el interior De la vivienda Y nuevamente Se encuentra El ADN De la mujer Sin rostro En marzo Del 2007 Se produce Un nuevo robo En una tienda Por la noche Allí Se encuentra El ADN También El lugar Austria El 25 de abril Del 2007 Un oficial De policía Muere asesinada En extrañas circunstancias También Se encuentra El ADN De la mujer En el 2003 Y el 2007 Se producen Más de una veintena De robos Y hurtos De coches Y motocicletas En Alemania Y Austria En todos ellos Aparece el ADN De la mujer Sin rostro La última escena Donde aparece El ADN Es en octubre Del 2008 En este caso En el interior Del coche De una enfermera En Alemania Una mujer Que fue encontrada Muerta A los pocos días Por tanto Tras ese primer caso Del año 1993 Durante la siguiente década La mujer Llevó a cabo Una serie De crímenes Y todo tipo De delitos Desde asesinatos A robos De automóviles En diferentes lugares Delitos Perpetrados Entre Alemania Francia Austria Que no tienen Nada en común Aparte De esa prueba De ADN En cada escena Del crimen Conforme pasaron Los años La imagen De la mujer Era cada vez Más extraña Tras la muerte De la oficial En el año 2007 Las autoridades Y los medios De comunicación Cambiaron el apelativo De la mujer Por el de El fantasma De Ailbron No solo eso En enero del 2009 Se ofrece una recompensa De 300 mil euros Para la persona Que pudiera arrojar Una pista Que dieran Con su paradero Se había convertido En la mujer Más peligrosa De Alemania La responsable De la muerte De media docena De personas Probablemente adicta A las drogas Que también Sentía fascinación Por el robo La existencia De esta mujer Sin rostro Ya había sido Puesta en duda Anteriormente Pero en marzo Del 2009 El caso Tomó un nuevo giro Los investigadores Descubrieron La secuencia De ADN De la mujer En el cuerpo Calcinado De un inmigrante Que trataba De entrar en Francia En este punto Los investigadores Ya no sabían Qué hacer Una anomalía Al final Era un hombre Más extraño Aún Es lo que ocurrió En las pruebas Posteriores El caso Tomaría Un curso Diferente Un tanto extraño Y a la vez Poco creíble Que dejaba Muchas dudas Al descubierto O al menos Esa fue la versión Que dio La policía Alemana Pasaron Pasaron unos meses Hasta que En diciembre De ese mismo año La policía Encontraría La verdad Habían estado Siguiendo Una pista Falsa Una pista Que partía De los propios Bastoncillos Esterilizados Con los que Se recoge Las muestras De ADN Por parte De la policía Forense Si Con el tiempo Supieron Que el ADN Recuperado De todas las escenas Del crimen Pertenecía A la misma persona Pero esta No era Una asesina Era una mujer Que trabajaba En una fábrica De bastoncillos Que trabajaba Con la policía Los investigadores Habían estado Recogiendo Muestras De numerosas Escenas Del crimen Utilizando Bastoncillos Contaminados Con el ADN De la trabajadora Por tanto No estaban Esterilizados Adecuadamente Y a su vez La mujer Fue bastante Descuidada Al trabajar Posiblemente Sin guantes Las autoridades Alemanas Habían pasado Miles de horas Buscando a la culpable Solo para descubrir Que el ADN Había estado presente En los hisopos O bastoncillos Algodón Que los investigadores Habían utilizado Para recoger Las muestras Así fue Como se resolvió El misterio Del fantasma De El Pero como Después de tantos Años Nunca se dieron Cuento O hay algo Más aterrador Que encierra El misterio De la mujer Sin rostro ¿Podría una mujer Cometer Crímenes Con tal Sabismo Con tal Perfección O hay algo Sobrenatural E inexplicable Se cierran Muchas preguntas Que ni los Investigadores Pueden responder ¿Cómo es que En la escena Del crimen Únicamente Se encontraba Su ADN? ¿Por qué Nunca hubo Algún otro Indicio Que revelara La identidad Del verdadero Homicida? Muchos Investigadores Aún piensan Que el Fantasma De Kate Brown Era real El alma De alguna Mujer Rondaba Por los Vecindarios Buscando La venganza Y la paz Que un día Alguien Le arrebató Muchas Personas Mueren Tan Inesperadamente Que se Niegan A dejar Este mundo Sin haber Dejado Huella Y sin Satisfacer Sus más Bajos Instintos Esto fue El Porque Del Cuero Dejado 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.